... Muy buenos días, el día de hoy vengo yo del Tecnológico Superior de Rasoro, vengo representando un grupo de profesores que nos encontramos dentro del área de Energías Renovables. Dentro del área hemos estado desarrollando unos proyectos, y dentro de estos proyectos este es uno de los más importantes, porque es como volver a comenzar y ahora te voy a explicar por qué. El proyecto se llama Decidio y construcción de un colector solar de tipo concentrado paralólico CPC para todo el recalentamiento de él. Ok, este es el índice en el que se va a tratar la presentación. Ok, bueno, el propósito de generar este tipo de proyectos es porque resulta que la basura o la radiación es tan buena, que si desarrollamos cualquier tipo de colector convencional podemos llegar a alcanzar hasta temperaturas de aproximadamente 200 grados centígrados, y en apariencia es una zona general de 200 centígrados. Está chido, ¿no? Pero resulta que, pues no, necesitamos para el tipo de procesos en los que estamos trabajando temperaturas inferiores a los 60 grados centígrados. ¿Por qué? Si trabajamos con alimentos, los alimentos tienen que desnaturalizarse. Si trabajamos con tierra, tenemos que perder cada una de las propiedades de la tierra. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, tenemos que desarrollar un propósito aparte que solamente funcione con temperaturas inferiores a los 60 grados. Y de eso justamente lo vamos a hacer trabajo. Ok. Dentro de los tipos diferentes de CPC tenemos estos cuatro tipos de CPC. Entonces, en este caso el que estamos utilizando es el del final, el aceptado cilíndrico. ¿Por qué? Porque nos interesa que llegue la adición, tanto por arriba como por abajo. Ahí en el chavés, entonces este solamente recibe la adición por arriba. Este, su poco es más grande y es un poco más difícil de controlar. Y este, por el contrario, es difícil de fabricar. Muy bien. De acuerdo con un blanco y gales, este es el diseño que nosotros tomamos como referencia para enseñarles nosotros. Ok. Por supuesto, dentro de este tipo de diseño, dependiendo de cómo llega la radiación, se puede tener en diferentes valores óptimos. En este caso estamos utilizando uno como el que está aquí en medio, debido a que no nos interesa que le llegue todos los rayos. Los rayos son solamente parte de los rayos. Hay un precio de este que perfectamente como se trata de la acometría, le llegan absolutamente todos los rayos. Aquí lo que nos interesa es esta pequeña fórmula que es nuestra relación de concentración. Básicamente, todo nuestro trabajo está basado en esta pequeña fórmula. Antes de empezar a construir nuestro sistema, primeramente tuvimos que diseñar la ecuación que nos iba a definir nuestra parábola adecuada. Para ello, recuprimos a estas dos ecuaciones, distintas en la literatura, las cuales fueron las dos cidades. En realidad, después de hacer muchos experimentos, igual cuantos valores, llegamos hacia la siguiente parábola y consideramos que es nuestra parábola adecuada. Ok. Este fue el resultado que tuvimos en MATLAB, después de inventar las ecuaciones anteriores con nuestros valores propuestos. Aproximadamente, si tiene una apertura de 20 centímetros, con una altura de 25 centímetros. Aproximadamente. Muy bien. Ahora, una vez que tuvimos todo esto todo, va a ser trasladado a un software Donatiu. Donatiu es un software que nos permite analizar cómo se comportan los rayos. Ok. Aquí tuvimos que bajar el índice de radiación. Normalmente Donatiu trabaja por un millón de partículas por segundo. Aquí lo bajamos a mil adquiles que pudieran mostrar que estaba ocurriendo, porque de hecho, cuando lo dejamos, así como Donatiu nos lanzó fue, todos los parámetros necesitan cuáles. Aquí no se apreciaba absolutamente nada. No sabíamos si estaba haciendo lo correcto. Entonces, reducimos el índice de radiación para poder apreciar correctamente los rayos. Si se fijan en las partes inferiores, tanto aquí como de este lado, todos los rayos nos llegan cuando nos llegan en parte de la radiación. Estos evidentemente no los podemos controlar, pero eso es difícil, los podemos controlar. Ok. Una vez que tuvimos todos estos datos, lo siguiente a lo que pasamos, va a obtener un calcular de eficiencia y, por supuesto, a calcular el calor útil. ¿Por qué el calor útil? Es el calor que realmente no nos funcionaba muchas veces cero. Cuando usamos mediciones, el CPC mostraba temperaturas más elevadas en la parte exterior, y no nos interesaba la parte externa, sino se interesaba la parte interna del tubo. ¿Cómo lo calculamos? A través de esta ecuación del calor útil, descrita por Doge-Wilman en el año 2013. ¿En qué va a consistir nuestro sistema? Una vez que tuvimos la geometría adecuada, lo siguiente fue generar cuatro CPCs. ¿Por qué cuatro? Bueno, realmente era para ver cómo podíamos obtener una configuración más o menos adecuada para lo que necesitamos, de acuerdo al calor que se generó en cada uno de estos CPCs. Ok. El arreglo cabe destacar que fue un arreglo en paralelo que no se consideró en serie debido a que se consideró que tuviera un metro de largo. Entonces, queremos ver qué ocurría si conectábamos cuatro CPCs y un metro de largo. Ok. Estos son los materiales que utilizamos para construir. Cabe destacar que la hoja de acero de albanza es muy difícil de trabajar, que eso no lo trabajamos dentro del instituto. Tuvimos que pedir a un proveedor externo que nos ayudara, debido a que en el instituto no contamos con dos labores. En lo demás se fue elaborado en el instituto, no hubo mayor problema. Ok. ¿Y este fue el diseño final de los cuatro CPCs? Aquí está la geometría, antes de colocar los tubos, solamente con las duras parábolas. Y aquí ya están introducidos los cuatro tubos, como os dije anteriormente, conectados en paralelo. En la evaluación experimental hicimos en el día más horrible de lo que se nos pudo ocurrir. Es decir, a media semana, pero no a medio mes de abril, a media semana, hicimos un miércoles, descubrimos el día que hubiera la peor radiación registrada en el estado de Guanajuato, que si no me equivoco es el 26 de abril. Y estos son los datos que nos arrojaron. Nos arrojó una eficiencia del 24%, así que es malísima. Pero tenemos una eficiencia mala, justamente, ¿para qué? Para que no nos vaya a obtener muy fuertes temperaturas. Queremos obtener temperaturas que no rebasaran justamente este orden, ¿no? La peor temperatura, o la más alta, la tuvimos a las dos de la tarde. Nosotros no lo sé, estamos a las dos de la tarde. Una temperatura de la extensión de 34 Kelvin. Ok, si transformamos a 6, más o menos tendrían por ahí de los 53, más o menos, más 61 de 3 grados. Ok. Entonces, ante parte, dijimos, ok, es adecuado para lo que necesitamos. Muy bien. Y estos son todos los resultados que obtuvimos. Todos estos resultados fueron calculados a través de la herramienta de MATLAB. Realmente hay muy pocos, este... Todos se verificaron a MATLAB, por supuesto, pero realmente por el... Para hacerlo más simple y con guardar los datos, todos fueron verificados en MATLAB. Ok. Y aquí, por los valores más útiles, puede ser el calor útil. Y la variedad no se olvida. Aquí están los valores. Y bueno, les he hecho el sistema que habrá mencionado, 23%. Depende de dónde han podido haber, puede subir a 24, 93, 22. El promedio fue de 23. Ok. Bueno. Entonces, hace que no me voy a mencionar aquí los datos. Ok. Aquí las temperaturas que consideramos fueron de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué consideramos estos valores? Porque es donde la radiación es más útil. En el estado de Guanajuato solamente podemos tomar 5.9 horas. Y esas 5.9 horas están en el rango de las 11 a las 4 de la tarde. Ok. Y... Bueno, como conclusiones. El sistema es la definitiva en la que puedo obtener temperaturas de 50, 60 centígrados. La eficiencia máxima alcanzada fue de 24 por ciento, pero realmente la promedio puede de 23. Y la temperatura máxima fue de 61 centígrados. Ok. Y es adecuado para ser implementado en sistemas, puede ser para climatización o para invernaderos. También lo estamos pensando en utilizar para sistemas de solarización de tierra, así como para sistemas de deshidratación. Ok. Entonces, ¿cuál sería la siguiente parte de este proyecto? Una vez que ya tenemos esta parte, lo siguiente es el desarrollo controlador, que es en la parte en la que nos encontramos. Una vez que tengamos el controlador, podemos empezar a ampliar nuestro abanico de posibilidades, a ver si lo utilizamos definitivamente o a deshidratación, o a solarización, o a invernaderos. Aún no lo hemos decidido, aunque es un trabajo en conjunto. Ok. Y bueno, esta es su interreferencia. Sí, pues, muchísimas gracias. Gracias.